Y al cambiar de rutas, cambiará para este martes las paradas de las bucetas también, en especial la de la calle 13 entre carreras décima y carrera 11, ya que al cambiar esta vía, la parada quedaría al otro costado de la acera. El inconveniente surge ya que en este punto se encuentra un banco, y por norma frente a una entidad bancaria queda totalmente prohibida las paradas de autobuses y los parqueaderos. Hasta el momento se respetará la parada en este sector hasta que el equipo de control de movilidad le dé una solución a este punto que es el principal paradero de buses. Entonces temporalmente se va a dejar esa misma calle y se va a respetar el sector del banco, de la puerta a la entrada del banco, entonces se va a delimitar hasta esto, mientras que este plan de movilidad nos da un paradero, una mejor ubicación de un paradero. Frente a las zonas amarillas que quedarán instaladas gracias al plan de movilidad, ahora esta será en la carrera 11 entre calles 12 y 13 por el sector de la plaza de mercado. Otra zona amarilla quedará en la carrera décima entre las calles novena y décima por el sector de la Fiscalía. Una zona de 12 cupos, en la Fiscalía hubo reducción de andenes, lo que nos disminuyó los cupos, en total se van a dejar en la Fiscalía cuatro cupos, se pueden dejar más, pero se deja una bahía temporal porque al frente de la Fiscalía tiene que ir la patrulla de la policía con la parte de los internos, entonces ellos también necesitan un espacio para llevar de pronto los delincuentes allá. En cuanto a las zonas azules, este proyecto aún se encuentra en ejecución. Las zonas azules están en el mapa, concretamente esas zonas azules entran dentro del plan de movilidad, también son del plan de movilidad. Mientras tanto, las zonas habilitadas de parqueo que existen actualmente se van a seguir utilizando, pero exactamente esas zonas. Hago un llamado a las personas que parquean en la calle 14 cerca a Macpollo, por ahí entre carrera novena y carrera décima, ahí va a quedar una ruta de las lucetas. No se han podido pintar los prohibidos parquear, pero les ruego el favor de que no se parqueen por ahí porque el rayo de giro de esa esquina es muy poco y la gente está acostumbrada a parquearse casi sobre la esquina, no como establece el Código Nacional de Tránsito, que es cinco metros antes de una esquina. Entonces ahí la buseta va a presentar inconveniente y se va a generar un trancón fuerte porque la buseta no va a poder girar. Y por la calle 12, entre las carreras novena y décima, quedará peatonizada. Los únicos vehículos que ahora podrán pasar por este sitio serán los que van hacia la alcaldía municipal. Entonces al quedar cerrada, los funcionarios solo van a poder ingresar los carros oficiales a la alcaldía porque pertenecen a la alcaldía y vehículos de emergencia. Entonces los funcionarios de la alcaldía municipal que normalmente parqueaban su vehículo en el parqueadero de la alcaldía no van a poder ingresar. Entonces esto no es capricho de nadie. Los funcionarios, tanto de la alcaldía, también se ven afectados por las medidas del plan de movilidad y ellos a partir de ahora es que lo que se quiere es eso. Una persona que trabajaba en la alcaldía alegaba de que, ah no, mejor entonces yo no traigo mi carro mañana. Eso es lo que se pretende, que no hayan tantos carros en el centro creando esa congestión. Precisamente que se utilicen carros para lo necesario. Nuevamente le recordamos a toda la comunidad exagireña que desde las 7 de la noche de este lunes el sector céntrico permanece cerrado para el tránsito de vehículos.